Ahora, desciendes del agua clara, para qué te quiero ahora, si me has de olvidar mañana. Dicen que la hierba mora, desciendes del agua clara, para qué te quiero ahora, si me has de olvidar mañana. Dicen que la hierba mora, desciendes del agua clara, para qué te quiero ahora, si me has de olvidar mañana. Dicen que los amores quitan el sueño, yo como no los tengo, morena, qué bien que duermo. Dicen que los amores quitan el sueño, yo como no los tengo, morena, qué bien que duermo. Dicen que los amores quitan el sueño, yo como no los tengo, morena, qué bien que duermo. Dicen que los amores quitan el sueño, yo como no los tengo, morena, qué bien que duermo. Allá fueron los lamentos cuando ella me dijo adiós. Hasta el muelle fui con ella, en conversación los dos. Allá fueron los lamentos cuando ella me dijo adiós. 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 Adiós.